Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. En Murcia, porque ha hecho una ronda, una turne, por varias ciudades, fundamentalmente por las dos más grandes de la región, Murcia y Castagena, donde ha dado charlas sobre la situación de Palestina y la Unión Europea. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado esa turne? Bueno, la turne también tocaba temas locales, pero en lo que se refiere a mi condición, a mi trabajo en el ámbito internacional, tanto como los diputados, como responsables de razones internacionales del partido, han tenido dos eventos, dos salas, ayer en Murcia y ayer en Cartagena. Bueno, yo creo que bien. La asistencia ha sumado lo que yo esperaba un punto. Creo que la gente está bastante sensibilizada con lo que está pasando en Palestina desde hace ya 63 años. Y lo que necesitaban, en mi opinión, es tener intercambios de puntos de vista, adquirir conocimientos, más allá de que se movilicen con Palestina, por solidaridad con un pueblo que está sufriendo, es necesario que se conozcan porque se llega a eso. Y en ese sentido creo que han sido bastante útiles las dos actividades. Mi objetivo era que esto quedara claro, que no es una cosa puntual, que es una guerra Israel-Jamás que se nos quiere vender o Israel-Gaza, ese no es el tema. Aquí hay un proceso de ocupación ilegal, de limpieza étnica y de apartheid que dura ya desde el año 48, en el que se está desplazando a toda la población originaria de Palestina y está siendo ocupada, paso a paso, de forma constante, permanente, por colonos ilegales que vienen de Estados Unidos, de los países del Este, de Argentina, de poquesia. Se va desplazando a la población autóctona y siendo ocupado por estos colonos. Esto se está haciendo de un modo muy agresivo, en algunos casos con desalojo de las viviendas de familias palestinas, que vienen ahí de años inmemoriales, y luego se está legislando para facilitar esto. Hay leyes que permiten quitarle la vivienda a los palestinos para darse a los cultivos en base a que son el pueblo elegido por Dios, no sé qué cosa. Luego nos encontramos momentos puntuales que suelen coincidir con dificultades para el primer ministro, en este caso Netanyahu. Dificultades, pues en este caso, este hombre tiene acusaciones de corrupción que pueden llevarlo a la cárcel a él, a su mujer y a su hijo. Y además, llevan cuatro elecciones seguidas, los que no consiguen, los resultados que le permitan mantenerse en el poder. Y cada vez que hay circunstancias como esta, se incrementa la agresión, se incrementa la agresión, de manera que consiga una especie de cierre de fila en torno a él. Y realmente lo ha conseguido. Toda esta etapa comenzó con el desarrollo de familias en el barrio de Seyarrá, en Jerusalén Este, el desarrollo de familias palestinas, que vivían ahí ellos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, o sea, vivían ellos siempre, los han desalojado, para meter familias, o sea, colonos o colonos ilegales. Luego, se desalojó la ciudad vieja de Jerusalén para permitir una manifestación de los colonos ilegales, los que se dedicaban o festejaban que el año 67 ocuparon ilegalmente esta ciudad. Luego, en medio del ramadán, en el sagrado para los musulmanes, en relación a la que pertenecen, la mayoría de los palestinos, pues en su acto religioso, en la mezquita al-Aqsa, pues se le impedió el acceso. Una vez que estaban dentro y ya consiguió en entrar, pues entró el ejército lanzando bombas de humo, rompiendo las cristaleras, agrediendo a los que estaban ilegalmente. Y luego, ya por último, la agresión sobre las franjas de gaza. Unos bombardeos que han matado como a 270 personas, a unos 70 años, son niños y niñas. Bombardeos indiscriminados sobre una población civil que vive en una franja de tierra muy pequeña, con una de las mayores densidades de población del mundo, de la que no pueden salir. La franja de gaza fue definida por una organización tan poco sospechosa, ese Bolshevique, como era el Ministerio Internacional, y la definió como la mayor cárcel a la ley del mundo. Y creo que es una definición bastante acertada. O sea, allí los palestinos que están en la franja de gaza no tienen una frontera por la que salir, o sea, las dos fronteras que tienen, con Israel o con Egipto, y ambas están cerradas. No pueden salir allí, no tienen unos refugios anti-bombardeos, no tienen ni siquiera unas bocas de metro en los que refugiarse cuando hay estos bombardeos, por más también estar controlada por la fuerza de ocupación. O sea, es una situación en la que ellos están allí a ver que les toca la boca. Y, bueno, son familia entera, ellos ya hacen varias operaciones, los que tienen una práctica, que es, cuando están bombardeando en un barrio, en una zona, se mete toda la familia en el mismo dormitorio, esperando que no le caiga la bomba, pero que si le caen, se lo lleven a todos por delante. O sea, no quieren tener hijos que han perdido las madres, o madres que han perdido los hijos, y eso es, pues, una lotería, una especie de rubeta rusa macabra, en el que siento una impotencia, y yo cuando he estado allí, yo vivía allí de operaciones, y ver la angustia en los ojos de los padres y las madres, que sufren sobre todo porque no saben cómo proteger a su hijo, imagínate la situación de que estemos maldando en un libro, vengas donde escapar, y es, a ver si tienes suerte, y no te toca a ti, le toca a tu cine, ¿no? Entonces, esa es la situación que se está viviendo en Palestina desde hace 73 años, y la Unión Europea no está haciendo nada con esto. La Unión Europea tiene mecanismos para presionar a Israel, tiene, entre otras cosas, un acuerdo de asociación con Israel, que da un trato preferente en muchísimos temas, especialmente comerciales, pero no solo comerciales, y que en su punto segundo, dice claramente que ese acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por ambas partes, y es obvio que Israel no está respetando los derechos humanos. Nosotros exigimos de forma constante que se aplique ese apartado segundo y se suspenda este acuerdo de asociación, mientras que Israel no respete del poder humano del pueblo colectivo y del derecho internacional en general. Israel tiene que incumple 65 resoluciones de la ONU específica sobre Israel, y lo incumple no más o nada, le sale de la fina. La más antigua y la más sangrante es la resolución 194, barra 48, según la cual tiene que permitir el retorno de todos los palestinos que fueron desalojados de sus tierras a raíz de la narva, que en aquel momento eran 700.000 los palestinos y palestinas que tuvieron que abandonar sus casas, su aldea, su vida, con la idea de que eso iba a ser un periodo corto, y volverían a esta resolución, así lo permitían, pero lleva 73 años cumpliendo esa resolución. Y no se toma ninguna medida para que cumpla. Tenemos que asigir que se acabe con esta limpieza étnica, con esta política institucional de atajé y de segregación, que lleva cosas tan básicas como que hay autobuses para los palestinos, que por supuesto están en torneciones, carreteras, las buenas carreteras de Palestina, a esas buenas carreteras solo tienen acceso los coches con matrícula amarilla, que son las de los palestinos. Los palestinos tienen que ir por carreteras secundarias, en muchos casos se parecen más a un camino de cabra que a una carretera, en los colegios, o sea, hay una sociedad montada para una clase privilegiada, que son los israelíes, y luego una subespecie que al final es el tratamiento que le dan a los palestinos, que hay hasta un proceso ideológico-cultural que tiene como objetivo deshumanizarlo. Aquí cuando nos llevamos las manos a la cabeza, cuando vemos cómo puede ser que los israelíes se celebren, se van a hacer picnic, a brindar por cuando cae la bomba en la franja de gasa, eso no es nuestra respuesta, cómo puede pasar eso, pero es que hay un proceso que lleva a que la mayoría de la población israelita se debe a los palestinos subespecie, eso no pasa nada por matar palestinos, son pobres terroristas, que tienen como objetivo atacar a los judíos, o sea, se ha creado un relato que permite que se den circunstancias como esta. Entonces nosotros exigimos a la Unión Europea que tome medidas para personar a sus socios israel para que respete los derechos humanos, los derechos internacionales y los tratados que ellas mismas han firmado. Nosotros pensamos desde el mundo de los radios que es muy necesario toda la información que se unirá, porque no solo en Israel, sino en otras partes del mundo se están construyendo relatos falsos, relatos interesados de cuál es la situación. Hemos visto cómo en Israel el tema de los colonos con los habitantes de Palestina era un conflicto agreditacional, era un conflicto de vivienda, no era un conflicto que es una ocupación, es una parrera y es un terrorismo criminal. Eso se lo aprende con un conflicto religioso cuando el asunto es eso. O sea, que han vivido los judíos que han querido durante siglos y no, la verdad han convivido con los palestinos. Además, cuando al final se deciden es que convivan, sino que es que se hacen traslados masivos de judíos que vienen de todas las zonas con la intención de hacer lo que la que fue el primer ministro israelí, Gorda Neyes, definió, bueno, ella en principio dijo no existe el pueblo palestino y esto es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. La Palestina es un territorio que no tiene población ignoraba o obviaba el éxito de que aquí se vive una población de milenios, ¿no? Y nosotros somos un pueblo sin tierra y eso no se tiene que vivir. Y entonces organizan desplazamientos masivos para ocupar. No es un problema de convivencia ni un problema religioso. Es una decisión deliberada, tomada a finales del siglo XIX, en el primer Congreso Socialista Mundial de ocupar ese territorio. En base a sus creencias religiosas, en base a que sus libros sagrados los consideran a ellos el pueblo elegido y a Palestina como siquiera el pueblo. Intendemos que eso, pues en el ámbito religioso, puede tener valor que quiera, para nuestro interés, pero en el ámbito legal, en el libro de su cárcel, entendemos que no son, que no somos una escritura válida para quedarte con una tierra y algunos nos preguntamos de estos días, viendo los ataques israelíes de ocupación a Palestina, las muertes generalmente de niños, cómo se atacan escuelas, cómo se atacan hospitales, cómo se atacan centros de comunicación, cuya la risa, tal vez de la comunidad internacional, no solo a Netanyahu, sino hay otros líderes que tenían que estar, ya juzgados por tímenes de guerra, de lesa humanidad, en el tribunal penal de la Haya. Hay un proceso abierto, o sea, la anterior fiscal, ella ha terminado su mandato, ha sido sustituida por la fiscal y esperemos que mantenga, que mantenga esta decisión, había un proceso contra Israel y contra Hamas, por la operación más en profesor del año 2014. Jamás aviso para adelante, que yo irán a dar las explicaciones, que se someten a la decisión del tribunal penal internacional, pero de que no me dice eso. Pero lo que está presionando es para que, bueno, ellos consideran que, que el tribunal penal internacional no tiene competencia. y están presionando a Estados Unidos, a la Unión Europea, y a otros organismos internacionales y superestrales, para que presionen a la tribunal penal internacional, para que este proceso se paralizie. El problema es, el problema, en mi opinión, no es lo que haga Israel. No podemos esperar nada bueno de Israel. El problema es la pasividad, cuando hay una complicidad clara, de países o de gobiernos, como la Unión Europea, que nos llenamos la boca, de la de los humanos, de la democracia, de lo que es, y al final estamos siendo cómplices necesarios de la humanidad. Hay también algunas otras cuestiones que queremos hablar contigo. Sabemos que has andado por Colombia, por Bolivia, y bueno, quería que nos contara para el mundo de los radios, a nuestros oyentes, cómo ves la situación en Colombia, que has vivido. Yo estaba en lo que más de años he estado dos veces en Colombia. Dos periodos, para lo que es habitual, en mi caso, bastante extenso. Yo no tengo habitualmente posibilidad de estar en un sitio más allá de tres o cuatro días, porque las obligaciones en el Parlamento me lo impiden. Pero el hecho de que con la pandemia se hayan habilitado mecanismos telemáticos para poder cubrir la actividad parlamentaria, me ha permitido poder estar en Colombia en estos dos periodos, en finales de enero y en marzo. Y he podido ver sobre el terreno una situación de esas cosas. Una situación en la que bueno, me imagino que saben que Colombia vivió una guerra, una guerra entre el gobierno y la FAS, la guerrilla de la FAS, una guerra de 50 y tantos años, que parecía que concluía con unos acuerdos que se firmaron hace ya cinco años, de los cuales nuestro secretario general, Enrique Santiago, con un papel de forma asesor en todo este proceso, muy interesante. que habla de Enrique Santiago en Colombia y habla de la corrupción y también dudándose a quienes hay una persona respetadísima y reconocida por los pueblos colombianos. se firmaron estos acuerdos el expresidente Uribe y todos sus entornos políticos, de algún modo, en el entorno de la oligarquía, de los narcotrasicantes, de los grandes propietarios, de los paramilitares, de todos los entornos, obviamente, se opusieron al proceso de paz, portaron un referéndum, total, final, el proceso de paz se firma, va para adelante, pero gana las elecciones presidenciales el candidato de Uribe, el candidato de Uribe, el señor Duque. Entonces, desde el primer día, trabaja para sabotear esto. Estos acuerdos no eran solamente unos acuerdos de César Fuego, suponían unas transformaciones estructurales en la sociedad colombiana. Para mí, el punto de vista más importante y que más evidencia esto es la reforma rural integral, que el problema de la tierra es el núcleo, el corazón del conflicto. Entonces, se firmó una reforma que suponía permitir a los campesinos educar sus tierras y el nazenar el dominio de los grandes terratenientes, de los grandes propietarios sobre determinadas tierras para poder repartir esa tierra entre los pequeños propietarios y entre los partidos. Eso no se ha cumplido nada. No es que no se ha cumplido nada de eso, es que se está utilizando esa figura de la enargenación del dominio del dominio de la tierra, que es una figura que se incluyó ya en la Constitución del 92, se está utilizando para levantarla. Se le está quitando a los pequeños propietarios la tierra, aplicándole esa figura, porque han instalado un árbol y eso supone un atentado medioambiental o porque se le está quitando la tierra a los pequeños propietarios y poniéndola al servicio de los grandes propietarios o de las multinacionales. Se está forzando desplazamiento de pequeños propietarios de sus tierras por la vía de la violencia. Allí antes había grandes territorios de Colombia que estaban bajo el control de la FARC y cuando se firma el acuerdo de la FARC se desalga esos territorios están ocupados ahora por los parlamentarios que imponen allí su ley a base de fusil, a base de matanza, a base de crímenes diarios. Luego se ha incumplido también lo acordado para la reincorporación de los reformatientes. Esto conllevaba la aprobación de unos proyectos de desarrollo que permitían la integración en la vida civil pero que nos permitiera vivir. La incorporación no solamente dejo de perseguirte, tengo que facilitar la reincorporación real. No solo nos aproban los planes de desarrollo sino que se sigue persiguiendo desde la firma de la cuerda hasta hoy ya son más de 275 los combatientes asesinados. Más de 600 líderes y lideresas sociales asesinados. Masacre, una masacre con una media cada tres días una masacre en la que se entra a un pueblo y un grupo de chavales que han llevado a cabo una protesta para que le pongan un centro social o para que le haga lo que sea llegan y lo asesinan y no se persiga y no se persiga el asesinismo. No hay nadie procesado por el partido. Dos figuras muy importantes que establecían los acordos de paz como es la justicia especial para la paz y la comisión de la verdad han sido devaluadas, vaciadas por contenido con posibilidad con medidas legislativas impulsadas por el gobierno del mundo. O sea, todo lo que en su momento fue una explosión de alegría, de ilusión ante lo que se suponía que era el final de una guerra de más de cinco décadas pues ha ido convirtiendo en frustración pues porque el conflicto no se ha acabado siguen habiendo crímenes como estoy diciendo y desde el gobierno y desde el ubidismo y desde los narcotraficantes los grandes propietarios lo que se está es forzando o presionando o empujando a los combatientes a que vuelvan a la sede. Porque ellos necesitan y nosotros eso lo podemos entender bien lo mismo que PP sigue todavía recurriendo a ETA como de forma de forma habitual ¿no? A ETA hace ya 12 años que se desarmó y que desapareció pero siguen todavía necesitando un enemigo interior que le permita cohesionar en torno a ellos pues solo necesita el duque el duque el duque el duque al final es una marioneta pasa la duque intentan poner a ojo pues digamos el duvismo todo el entorno ese del narco paramilitarismo necesita un enemigo interno que 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 simplifiquen estas políticas autoritarias y asesinas que están de la humanidad A esto le sumamos unas políticas neoliberales que son especialmente dramáticas en una situación como la actual de la pandemia con la consiguiente crisis económica y social que nos lleva y un proyecto de reforma primitaria antisocial que era cargar más de un suelto a las capas más despaporecidas por eso que se convocaran una serie de modificaciones de protestas legítimas como en cualquier sitio en la que la abogación, especialmente los jóvenes, pues se manifestaban en el punto de vista Uribe salió pidiendo el tweet el tweet llegó a eliminar el tweet porque era un llamamiento claro a la violencia Uribe hizo un llamamiento a que ejército y policía reprimieran con foro real a la violencia que tenían que imponerlo. Claro, eso lo da el jefe porque Uribe es el capo Uribe es el capo, es el hombre del narcotráfico y de los paramilitares allí, es el jefe, ¿no? Entonces hizo este llamamiento, obviamente fue implementado y estas protestas fueron reprimidas y se han generado pues, yo ya no sé el número, porque ya es incontable van apareciendo muertos en los ríos, salen flotando, vas por un río y te encuentras allí flotando 3 o 4 cuerpos van apareciendo tirados en las sierras, descuartizados y esos son los que nos aparecen en los que nos llegan a los hornos crematorios y vivimos aquí en otros hornos crematorios, eso ya se pudo demostrar recientemente los hornos crematorios los que hacen desaparecer del pueblo decenas de mujeres violadas en dependencias policiales en torno a sus tiempos desaparecidos como 1500 arrestados está habiendo unos episodios de brutalidad difícil de recordar en un sitio en el que desgraciadamente está acostumbrado a la violencia entonces ahora mismo pues tenemos lo mismo ¿qué hace el UNOPE? el UNOPE habla de Venezuela o habla de Nicaragua o habla de Bolivia en el que ahora resulta que detener a una golpista responsable de matanza allí pues es, no sé, son medidas bizarroes porque ya van a salir del indicando aquí no sé y arriba bueno, hablan de eso y no hablan nosotros hemos intentado meter un punto de urgencia de derechos humanos en el pleno del Parlamento y solo hemos encontrado el apoyo del Grupo Verde ni siquiera el Grupo Socialdemocrat que ha votado con nosotros para meter eso ahí hay como una complicidad uno de los juegos de la red política, los juegos geopolíticos, estratégicos, la alianza y sobre todo eso, la subordinación de la política exterior europea a los dictados de Washington no, en general la Unión Europea no tiene políticas por los propios sino que va a ser aplicada a aquellos que le vienen a la resolución sí, lo que te iba a preguntar respecto tanto al tema de la ocupación intraolítica de Palestina como al tema de Colombia y es que no solo ya la Unión Europea, España es decir, nuestro país, nuestro gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores que a veces parece más una cilada de un papel que una cilada de un tesoro bueno, en el caso de Colombia yo entiendo que no está jugando el papel que debe jugar España no es un socio más, no es un miembro más de la Unión Europea en todo lo que se entra en América Latina España siempre ha sido quien ha marcado la línea porque respecto a los países francófonos, en Oriente Medio, en Líbano, o a Argelia en el norte de África es Francia quien marca la línea en la Unión Europea, en todo lo que se entra en América Latina España tiene un papel que jugar y lo ha jugado siempre y entendemos que no lo está jugando en el sentido nosotros a nosotros no hubiera gustado que España hubiera asumido en Líbano a Argelia se ejerció en el pecado de los humanos cuando pedimos, por ejemplo, que se enviara una carta que le envié yo al Señor Europeo directamente que se enviara una misión de observación internacional de la Unión Europea para ver sobre el terreno estas relaciones que estoy confrontando y yo creo que España es que el Ministerio del Exterior de España tenía ese puesto respecto a que se aplique la cláusula segunda del Tratado de Libre Comercio en Colombia como es la que comentaba antes de Israel también se plantea la que está basada en respecto a los derechos humanos nosotros pedimos que se aplique esta cláusula y que se suspenda el Tratado de Libre Comercio el Ministerio del Exterior de España no está jugando el papel de Libre Comercio el Ministerio del Exterior de España el Ministerio del Exterior de España y lo no vea lo no vea pues, mira, que estoy diciendo más allá de una declaración vacía en que llama bueno, lo que no está en el buen sentido no hace un llamamiento a que estos problemas se resuelvan por la vía política y del diálogo y tal y no a base de tiros y luego eso está bien pero más allá de estas declaraciones nosotros entendemos que había que pasar a la acción y la Unión Europea tiene mecanismos sobrados para tener presión lo que no tiene es voluntad por la acción hoy, para terminar, bueno, esta entrevista así que te hemos pescado en plaza como siempre ah, bueno, de pronto en modo, al menos ayer y hoy hemos visto una noticia de que el FBI y los Estados Unidos están cercando a los socios de Llanos ¿cómo que? al entorno de la presidenta gotista de Llanos parece ser que todos los tejemanejes de compra de armas y por la apropiación de comisiones que se han llevado los que estaban alrededor de la presidenta gotista por lo menos hoy uno de ellos el FBI lo ha trincado hay otro trincado no tenemos una noticia la verdad que no la verdad que llevo poquía y medio aquí en la región de Murcia con una actividad con una actividad un poco infernal bueno, infernal en la saturación de ajena porque llevamos visitando visitando determinados puntos de la región sobre todo por los problemas del agua la sobre explotación de los de cucho hídrico y por supuesto de la explotación intensiva tanto de la agricultura como de las patrogranjas que se están poniendo ahora hasta por la mañana visitando distintos puntos ya dos de las tardes con las actividades post-palestinas y la verdad que no he tenido tiempo ni de mirar en Twitter ni de mirar nada pero bueno, no sé yo creo que por parte de ese tema creo que no tenemos creo que no tenemos creo que no tenemos que que caer en una visión infantilista de pensar que como ha caído Trump su sustituto, Biden es prácticamente la preinternación de Che Guevara nosotros conocemos quién es Biden pero dice que es el de Obama y sabemos cuáles son las posiciones que defiende yo creo que nosotros la Secretaría Internacional que yo condeno hicimos una posesión bastante aceptada en el sentido de que cerrábamos la derrota no la victoria la victoria de Biden es verdad que este hombre yo creo que debido a las circunstancias del momento que ha dado algunos gestos que a mí me han sorprendido algún llamamiento por el tema del interior a unos impuestos más progresivos un llamamiento a que los ricos paguen algo más cosa así la petición la petición del levantamiento de las patentes de las vacunas que eso evidencia mucho la subordinación de la Unión Europea a los de nosotros la semana anterior a que Biden hiciera esta petición nosotros habíamos llevado esa misma petición al Parlamento Europeo y encontramos el apoyo solo del Grupo Verde fue rechazada nuestra petición en el momento en que Biden hace ese llamamiento inmediatamente se vuelve a llevar al Parlamento Europeo la misma petición y el Grupo Socialdemócrata Liberales y tal hay gente que se habían opuesto a eso en un principio y ahora lo votan con el único elemento que variaba de la anterior es que Biden había pedido eso es como una demostración muy gráfica muy ilustrativa de la subordinación el servilismo el servilismo al que se somete a la Unión Europea en este caso para bien hemos conseguido que el Parlamento Europeo aprobara esta petición entonces este hombre ha dado algunos gestos que podrían levantar cierta ilusión y luego nosotros tenemos que celebrar cualquier gesto en este sentido pero no nos olvidemos de que en cuestión de geopolítica en cuestiones de cosas estratégicas no tiene gran diferencia con Trump o sea ya bajo el mandato de Biden se ha aprobado la primera directiva de seguridad nacional y lo mismo que se hacía en el periodo de Trump sus dos objetivos las dos dianas que tiene puestas son sobre cine y sobre el curso esos son sus objetivos Trump lo atacaba de un modo muy grosero muy burgo muy y este hombre pues que es un político profesional no como Trump era un un businessman metido en política y quería controlar la Casa Blanca como si fuera su tienda ¿no? pues este hombre está recuperando los mecanismos los resortes diplomáticos y de presión sutil fina que le puede que le puede hacer nos puede ser más peligroso a los que no compartimos su visión del mundo a los que apostamos por un mundo multidipolar que se base en el respeto a la soberanía de los pueblos en relaciones basadas en el beneficio muco y tal nosotros apostamos por esto y yo creo que esta vía más fina más sutil que está poniendo el mar Saballones nos puede ser más dañina incluso con la que con la que tenía atrás pues aclarado queda y agradecerte de nuevo que siempre que te llamo Mundo Obrero estás dispuesto Mundo Obrero Radio estás dispuesto a estar en el respeto con nosotros un plazo de género como siempre estoy con tu disposición muy bien Mundo Obrero Radio una voz para la mayoría social Mundo Obrero Radio Mundo Obrero Radio